¡Sisías! 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 Tenemos que combatir la corrupción y es por eso que vamos a traer una SISIAS. Una comisión internacional contra la corrupción y la impunidad en El Salvador. Para que los corruptos no se escondan donde se esconden siempre, sino que van a tener que devolver los robos. Si nosotros estamos proponiendo una comisión internacional contra la impunidad de la corrupción en El Salvador y hay un grupo de personas que lo están bloqueando, la población que es sabia y que es inteligente y que ahora está informada, ¿qué va a decir? ¿Quiénes son los que están oponiendo y obstaculizando la creación de la SISIAS? Evidentemente los corruptos. ¿Quiénes son los que la están apoyando? Los que no tienen nada que temer, que nada debe, nada teme. ¿Por qué voy a temer yo a una comisión contra la corrupción si yo no soy corrupto? El convenio que se va a suscribir, que se está armando, nosotros hoy, en este día, hemos firmado este documento en total marco legal. No lo digo yo, lo está diciendo el enviado especial de la Secretaría General de la OEA. Es un convenio robusto, lo expliqué hace un rato. La SISIAS será independiente, neutral y transparente. Perseguirá al corrupto y al corruptor. Como primeros pasos, la SISIAS va a establecer relaciones con instancias del órgano ejecutivo. Para esto, no necesitamos la aprobación de la Asamblea Legislativa. El gobierno, haciendo uso de sus facultades constitucionales, lo hizo ya. Y la Secretaría General de la OEA, haciendo uso de la carta de la OEA, va a dirigirla. Las observaciones y hallazgos informados por el funcionario de las ICIAS denotan que el proceso de compra adjudicado a todo SADCB se hizo a un proveedor cuyo giro comercial es diferente al objeto de la compra. Que el señor José Ángel Montoya Quiñones y la señora Celina de Quiñones tienen un grado de parentesco con el titular del Ministerio de Salud, doctor Francisco José Ángel Montoya. Sin embargo, tenemos claro que la opacidad, corrupción y ausencia de rendición de cuentas de funcionarios públicos no distingue nacionalidad, color político, temporalidad, ni tampoco ideología. A la fecha, hemos brindado 25 asistencias a la Fiscalía General de la República. Entre estas, corresponde a 12 avisos de posibles ilícitos de corrupción en cinco carteras del Estado. Voy a solicitar a la Cancillería que se anule ese convenio. Porque aquí estamos abiertos a trabajar con la comunidad internacional y recibir apoyo para el combate a la impunidad. Pero no es posible recibir este tipo de apoyo por parte de una organización que ahora tiene la asesoría de un delincuente.